¡Ale sí, buena onda! ¡Somos Internet TVM 106.3! Interferencia te indica la hora. En las 106.3 son las 9 de la noche, con 59 minutos. Estimados auditores, ahora contamos con nuestra propia agua purificada, la empresa Aguas de la Bahía, nuestra planta ubicada en Enrique Mex 1887 Quintero. Haga sus pedidos al fondo, 32-2932-246, o al celular, más 569-62-722-461. También contamos con dispensadores de agua manual y eléctrica a precios muy convenientes. Búscanos en Facebook e Internet. Aguas de la Bahía, el agua purificada de Quintero. Distribuidores de licores José y Lorenza. Te ofrecemos bebidas, licores, cervezas con y sin alcohol. Precios al costo, promociones del día. Consulta por la tuya al Fono, 99-99-47819. Pronto con Delivere a domicilio. Visítanos en Poma Bamba, 1796, Loncura, Quintero. ¡Te esperamos! Distribuidora de huevos Quintero. Venta al por mayor y menor de huevos frescos en distintos gramajes, blancos y de color. Artículos de aseo para el hogar y su negocio. Venta de alimento para mascotas por saco y por kilo. Ubícanos en Alonso de Quintero con Garreton Arce, local 1 o al teléfono. Más 569 49 41 57 51. Horario de atención de lunes a viernes de 8, 30 a 19 horas de forma continua. Sábado de 10 a 19 horas. Delivery dos veces al día, 14 y 19 horas, sin costo para Loncura y Quintero. Búscanos en Facebook como Distribuidora de Huevos Quintero. ¡Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao! ¡No cambie el dial! ¡Oiga, le dije! ¡No lo cambie! Aquí tenemos lo que usted necesita. Somos Interferencia FM 106.3 A través de Radio Interferencia 106.3 FM presentamos su programa Enigmas. Hechos inexplicables, casos paranormales, mitos, cuentos y leyendas. Temas interesantes como ovnis, osnis, culturas enigmáticas, civilizaciones desaparecidas y todo lo que para usted no tiene explicación. Todos estos temas analizados de una forma diferente por su conductor, el investigador Pablo Enríquez Faúndez, miembro y corresponsal de Aion, Agrupación de Investigación Omniológica de Chile. Junto a él, un destacado panel de expertos, Marcelo Moya, Germán Manríquez, Víctor Hidalgo e interesantes invitados, quienes le llevarán en un viaje por el tiempo y el espacio. Y ahora, quedan en compañía de su programa Enigmas. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos ya arrancando una nueva edición de Enigmas a través de la 106.3 FM y, por supuesto, a través de todas sus plataformas. Despedimos a los originales que estaban ahí con el acontecer deportivo de la zona. Un saludo cordial para todo el panel. Está Eduardo Poblete, Miguel Arellano, Lía de Oliva, Rolfo Sepúlveda, Esteban Vázquez también, un saludo cordial. Y nuestro invitado, Jorge Ormeño, que exjugador de Wander, de la Universidad Católica, está presente también con nosotros. Una jornada maratónica que hemos tenido el día de hoy, por supuesto, y ya estamos arrancando Enigmas el día de hoy, 1 de diciembre, 1 de diciembre. Damos la bienvenida, lo dije recién, al último mes del año 2021. Se viene el jojojojo, se va al viejo, llegará el nuevo. Y ya saludo a los contertulios que están presentes. Germán Manríquez, Mario González, Pablo Enríquez y nuestro gran invitado que hay ustedes lo van a presentar con una tremenda, pero tremenda performance que me imagino ya está preparadísima, ¿no? Es así, muchachos. Pablito, ¿cómo le va? Bienvenido. Desmute ese porque si no, no lo voy a poder escuchar. Ahí sí. ¿Cómo está, Pablito? Muy bien, con harto ánimo porque tenemos un gran invitado de día. Tenemos temas que tratar tan interesantes que la gente no puede despegarse de la sintonía de este programa Enigma del día de hoy. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Y quienes hacen posible que Enigma esté al aire, como grandes colaboradores, por supuesto son nuestros amigos de Agua de la Bahía. ¿Lo escuchaban ahí? Ah, sí. Ocho vasos al día. Agua purificada, agua de quintero que usted puede adquirir en bidones pequeños, bidones de 20 litros, tiene dispensadores manual, eléctrico, tiene el agua de sifones, agua soda, todo maravilloso. Agua de la Bahía. ¿Se sabe el número de pedido usted, Pablito? Si no se lo sabe, escuche la propaganda de la radio porque ahí sale. Ahí está. Yo sabía que estaba preparadísimo. Ahí yo te iré. Pero démelo porque la gente que está escuchando la radio no lo ve. No lo sabe. Le está mostrando un sifón. 2-9-3-2-2-2-4-6. Perfecto. 3-2-2-9-3-2-2-2-4-6. Maravilloso. Maravilloso. Oye, y baratito. Baratito. ¿Qué quiere que le diga? También estamos juntos nuestros amigos de Ganadera Santa Paulina, la esquina de la economía. Ahora que se viene la fiesta de fin de año, siempre ahí la cena de fin de año. No puede faltar el pavo. No puede faltar el pollo. La carne de vacuno. Todos los embutidos, todos los productos que usted quiere para su cocina, para hacer un rico banquete, lo encuentra en Ganadera Santa Paulina y el mejor precio. Porque, ya lo sabe, es la esquina de la economía. ¿Dónde está ubicado? Arturo Prat, esquina estrella de Chile en Quintero. Vaya, y vaya de parte nuestra. Lo van a atender muy bien. Ganadera Santa Paulina, la esquina de la economía. Y también estamos juntos a Congelados Puerto Frío, ¿no es así? Por supuesto, pues. Congelados Puerto Frío, toda la variedad en congelados. Frutas, en todas sus variedades, para hacer esos juguitos ricos que le gusta hacer a Juan. También tenemos mariscos, pescados, carnes, ¿cierto? Su variedad de carne hamburguesa. Ah, sí. Albóndigas, qué sé yo. Tantas hortalizas también, ¿cierto? Habítase, arvejas, y tantas cosas ricas que nos venden ahí también en Puerto Frío. ¿Dónde está ubicado? En el strip center, en el centro ahí de Quintero. Exactamente. Ah, en el interior del strip center en Quintero. Y saludar a nuestros grandes amigos de Academia, IQ, ¿no es así? IQ, sí, por supuesto. IQ está con nosotros desde el programa pasado y ya se ha hecho merecedor a ser nombrado muchas veces porque es un organismo internacional. Así es. Así que IQ se encuentra con nosotros. Yo estoy maravillado. Idea mía o lo veo chueco a Pablo. Pablo está escondido. ¿Sabes lo que pasa? Es que está no, se está cayendo. Se está cayendo. Es igual que la tabla de posiciones, se está cayendo. Por eso que está así como corrido. Ah, por favor. Ah, ya está bien. Bueno, eso que se cae. ¿Ah? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Oye, saludos especiales a todos los que ya se están conectando. Álvaro Romero, Caitlin Mora desde México, Juan Guillermo Aracena desde Iquique, un tal Mario González, ¿Quién será? No sé. Ah, no sé yo. Oye, pero aquí, cuidado, Wanda Maximoff. ¿Qué es esto, por favor? Llegaron los Avengers acá. Está conectada, Wanda Maximoff. Maravilloso. Bueno, también, oiga, del pasaje café, pues. Del pasaje café también están conectados que tienen los mejores cafés. Ahí está Mario. ¿A dónde está Mario? Ahí está tomando cafecito. ¿Ah? Claro. Un capuchino, un musquiato, un americano, un estreso, un rico pastel árabe, un dulce árabe. Oye, qué maravilloso. ¿Dónde? Del pasaje café, tortas, pasteles, y vos, todo está ahí. Todo está en Miga también. Pasaje Federico Albert, frente a un banco que sale un pato amarillo. Ahí está, del pasaje café, para que vaya a disfrutar. Maravilloso. Y nos falta arroz y ropa con experiencia, si no me equivoco, ¿no? Eso pues, ropa con experiencia. Ahí mire. Oye, tiene una tremenda... Tremenda pinta, tremenda pinta. Mira la cara. Oye, por favor. Tiene su vueltecita ahí. Sí. Sacó su nuevo look. No, claro. Federico, nuestro invitado, también tiene su pinta que la fue a buscar a Rossi. Todo facha aquí. Y uno, uno que anda con una bolera ratona de Batman nomás, pero voy a ir para allá. Cabo Ortiz, 147D, Pleno Centro de Quintero, encuentra ahí a Rossi, ropa con experiencia. Muchachos, bienvenidos aquí. Ya arranque y ustedes a cargo el buque. Esto es Enigmas. Continuamos junto a Enigmas, a través de Radio Interferencia FM y todas sus plataformas. Comente y participe con nosotros en Facebook, Interferencia Quintero, 106.3 FM. Qué maravilla. Ya muchachos, buen programa, estamos ahí, atentos a la jugada. Y le vamos a cobrar la palabra a Mario, que nos hizo una invitación ayer, ¿eh? Sí, señor. No sé yo. Está todo grabado, está todo grabado. Adelante muchachos, bienvenidos. Gracias, Juan, por la presentación. Bueno, Mario González, damos la bienvenida, Germán Mandríquez, Federico Guillén, que ya lo vamos a estar presentando como corresponde a Federico, desde allá, desde Puerto, Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica. Pero por favor. Por favor. ¿Vienen siendo Thanos o Ticos? Esa es la diferencia que tengo yo. Bueno. Ay, ok. Lo único que sé que la bandera, la bandera tiene varias franjas, azules, rojas, rojas, blanca, azul y roja. Blanca, roja, o sea, azul y roja de nuevo. O sea, si uno inverte la bandera, queda igualmente para arriba o para abajo. O sea, Costa Rica, por el lado que uno la mire, no, Costa Rica, por donde uno la mire, por el lado que la mire, ahí está, las dos partes de la bandera, exactamente, son franjas, azul, blanca, roja, de manera horizontal. Eso es lo que caracteriza la bandera de Costa Rica. Oye, en el colegio, ustedes ya le hubieran puesto un uno, por favor. Uno, definitivamente. Yo lo repruebo de una. Vamos a ver la escuadra de fierro. Se dejaron guiar por la bandera de Francia. ¿Cierto? Ah, mira. Sí. Tricolor. Sí, tricolor. Está bien, está bien. Reprobado los tres, ¿cierto? La faja azul, blanca, roja, blanca y azul. Y la más grande es la de la roja. ¿Cierto, Federico? Correcto. La roja que va en el centro significa como la sangre que tenemos nosotros. Eso, muy bien. Qué lindo. Muy lindo. Bueno, de hecho, es tanto así la sangre que lleva, ¿cierto? Lo de Costa Rica, que también tiene un astronauta que lleva el record mundial. Franklin Chang Díaz. Exactamente. Wow. Tengo la oportunidad de conversar por, por Nessinger todavía, pero dice que más adelante, cuando esté más desocupadito, vamos a estar con él también aquí en estas pantallas. Una tremenda persona, una tremenda persona, así que un abrazo acá a la distancia, a todos los costarricenses, que llevan muy adentro, ¿cierto? a que ríe, ¿cierto? En su corazón, tanto la bandera como el espíritu que los mueve. Muchos, 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 tremendo científicos. De hecho, el nuestro astronauta hoy en día está haciendo un nuevo sistema de propulsión. aplasma. Exactamente. Le está trabajando a los más, le está trabajando a la NASA, le está trabajando incluso hasta a los chinos, porque ellos no saben cómo hacerlo. Pero ahí está, así tranquilito, como ustedes lo ven. Astra se llama la empresa. Justamente, es lo que conversábamos y que esto realmente le deja la vara muy alta a muchos, que pensar que bueno, hay Costa Rica, pero Costa Rica la lleva. El que quiere puede. O sea, nosotros, nosotros tenemos que saber que esto es lo único que en la prisión que tenemos y no importa de qué país seas, lo que tienes que hacer es creértela. Así como cuando pasó, por ejemplo, cuando nos quisieron invadir desde, desde Nicaragua y decían, ese es un pueblito de campesinos, ese pueblito no tiene que ejercer, esto que lo otro, pues así fue. Entonces se toparon con otra cosa. Y salió tiro con la purata como dicen por ahí. Sí, con William Walker o el famoso también mundial del 2014 que nos daban como la cenicienta, verdad? Eso los elimina Uruguay, los elimina Inglaterra, cuando sale, cuando sale eso, eso del tico, ahí sí, ahí ya es algo como que tú dices, ok, no importa donde sea, somos parte de un solo mundo y vamos a hacernos sentir. Perfecto, perfecto. Muy bien. Ahí yo quiero recordar esa hermosa tierra que también alberga a un gran amigo mío de la infancia que le mando un saludo a ese que lo está viendo, Roberto Cid, Roberto Cid que emigró hacia ese país y que hoy en día es un tico más. Así que un abrazo si está por ahí. Roberto Cid, gran amigo, compañero de curso en la básica. Cuando estábamos en la básica, chiquititos y cabros chicos, ¿eh? Uh, acá decían cabros chicos los niños. Uh, me imagino cuando. Uh, hace tiempo, hace mucho tiempo. Bueno, lo que sí, llegamos ahora a tomar ya rienda a este programa. Agradecemos a Federico Guillén que esté con nosotros y también un gran compañero de curso también de esa época, junto con Roberto Cid, que se llamaba Cristian Guillén, que es un restaurador de vehículos antiguos, muy famoso en muchos países. Cristian Guillén. Bueno, para saber, para que lo Guillén también la llena. Ojo, cuidado, cuidado. Vamos a recibir muchas cosas de, de Federico. No nos quedemos solamente con la imagen. Yo, yo creo que por ahí debe tener algunos tips muy especiales que nos va, nos va a contar también a través del programa. Nos va a sorprender. Usted también nos sorprendió. Esta, estos días recién pasados, usted fue invitado a una, se puede decir, a una reunión internacional donde participaron, ¿cierto? En un caso bien especial. Cuéntenos cómo le fue y después vamos a ir rapidito así, para el lado de Mario, porque Mario también estuvo participando. Sí, ¿Cómo le fue Germán? Porque es súper interesante lo que están haciendo, lo que así de, de rompe el día veinticuatro anunciaron. Así que vamos Germán, cuéntanos. Ah, bueno, el día martes, recién pasado, recibí la invitación, muy amable, de parte de Richard Cardoso, para estar en su programa, en Café Proyecto Sirio. Estuvimos hablando de una nueva oficina, una nueva organización de estudios para la fenomenología, digamos, de los OPLI, por parte de Estados Unidos. Entonces ahí estuvimos degranando un poco la idea, qué es lo que podemos esperar de ella, qué es lo que ha pasado desde junio de ahora del veinte veintiuno, desde el día veinticinco, cuando se entregó este documento, cierto, este avance de ocho páginas, de la famosa desclasificación solicitada por el Senado de los Estados Unidos a la inteligencia. Y estuvimos degranando un poco por ahí, estuvimos compartiendo con Rodrigo Fuenzalía, también ufólogo nacional, con Viviana Bryson, de Argentina. Y fue una vela bastante interesante, bastante buena, donde pudimos compartir ciertas impresiones. Y el programa estuvo muy interesante en ese sentido. Fue una sorpresa para mí, la tomé con bastante humildad en ese sentido, pero me gustó y ya hay conversaciones para poder ir de nuevo. Dicen que allá en ese programa sí dan más que un hot dog con bebida. El Papa aprovechó de dar el dato a Juana, así que si acá se ponen con dos hot dogs y una en vez de Pepsi y una Coca-Cola, yo me quedo, de todas maneras. Bueno, usted se pierde los hot dogs y los tickets de descuento en Burger King, ya cosa suya. Pero fue una bonita experiencia agradecido. Sé que Richard nos escucha y nos ve siempre, así es que también aprovecho de dar un saludo para él. Si no está viendo ahora en este momento, por la diferencia horaria con Estados Unidos, donde vive él, donde reside. De igual forma no va a estar viendo la repetición, así que aprovecho de enviar un saludo y agradecer justamente la invitación. Pero también nuestro compañero, panelista Mario González, tuvo una invitación muy especial este sábado, ¿cierto? Donde pudo... Antes de comentar, igual es interesante que nos aclares un poco, o sea, no aclarar, sino que no te suena conocido, Germán, Pablo, Federico, que estamos volviendo a los años 50. ¿Te dan cuenta, no? Con lo que está haciendo el gobierno estadounidense, con esta investigación de los UAP? Los proyectos. Sí, es como... Gran cíclica. Libra azul. Sí. Claro, signos. Signos. Yo pienso que es algo parecido, pero es distinto porque ya están aceptando lo inaceptable. O sea, ¿a qué me refiero? A que ya no pueden aguantar más. Entonces ya inclusive hasta el gerente general de la NASA y muchas personas alrededor, ¿verdad? Como Luis Elizondo y otras cosas, ya están dando práctica. O sea, ya no es como antes que no, eso no, eso aquí, eso es que es un globo estático, eso es que es aquí, es que eso es, se reflejó Venus o algo pasó. Ya ahora es distinto. O sea, te están empezando a meter ya porque ellos mismos saben que, que pues ya se les llenó el vaso y el vaso se está derramando. Entonces no, no pueden más, no pueden más, pero tienen que ir soltándolo porque ellos mismos a través de, de sus medios de comunicación oficiales y todo, pues lo han tratado como de mofa, como de burla. Entonces ya ahora que se ve así, dice, bueno, ya ahora no podemos, pues la mentira no podemos tampoco decir que es verdad, porque nos vamos a quedar en riesgo. Yo creo que es un tema para debatir, es un tema para debatir el asunto de los UAPI, también lo que el gobierno estadounidense quiere demostrar con este nuevo proyecto, que tiene un nombre bastante extenso, que algunos les causó muchas gracias y otros, ¿por qué ese nombre? Bueno, yo creo que más adelante en el programa vamos a ir desengranando, vamos a ir desenredando esa madeja de misterio que guarra Estados Unidos con su desclasificación de objetos. Los dos tienen mucha razón en ese sentido. hoy una persona que ocupa un cargo que históricamente nunca ha hablado sobre ningún tipo de tema, está hablando que en este caso es la encargada de dirección de seguridad del gobierno de los Estados Unidos, ella es de apellido Jainez, abril Jainez, ella salió hablando abiertamente de esta fenomenología del informe de los UAPI, y eso es algo que jamás había visto, nunca. Sí tiendo a pensar mal un poco, y pasó con la misma desclasificación, cierto, del 25 de julio, en la cual yo dije, esto no va a cambiar, y quedó, y quedamos funcionando de la misma forma. Estuvo a punto, esto, esto únicamente pasó porque cuando estaba Donald Trump, Donald Trump hizo hasta lo imposible, y quiso, quiso abrirlo de una manera exacta, y Donald Trump lo que quiso fue abrir esa puerta, porque él decía, ya es suficiente, o sea, yo no soy político, yo podré ser rico, pero yo lo tengo que hacer, porque punto, o sea, punto. Y inclusive, un ex militar, un ex jefe de inteligencia de Israel, él dijo que Donald Trump estuvo a punto, a punto de decir la verdad de los somnios, ¿verdad? Ocológico, a nivel mundial, el problema es que las personas, a él le dijeron que no podía, o que se retractaron un poco, porque las personas no estaban preparadas, es un golpe psicológico, porque digamos, como nosotros, que nos gusta, y tenemos afición, y nos han pasado ciertas circunstancias, no va a haber problema, pero la mayoría de personas, el 90% que están dormidas, les pudo dar un colapso, porque viene un colapso financiero, viene un colapso religioso, viene un colapso en muchos aspectos, entonces fue algo, y él sacó un libro, este señor, el de Israel, el primer ministro, que fue el primer ministro, el ministro de seguridad, donde él dijo que había una confederación, que han estado acá siempre, que no es nada nuevo, pero que Donald Trump casi, entonces como dices tú, donde Donald Trump hizo esto, ya ellos tienen que empezar, empezar a soltar, que es lo que está pasando ahorita. Yo creo que eso va a ir de la mano, con los temas que vamos a hablar esta noche, con este caso, con la experiencia que nos va a mostrar Federico, porque hay unos casos espectaculares, de Costa Rica, y vamos, estamos así nosotros, junto a Germán y Pablo, estamos así, para comenzar, a desclasificar los archivos de Costa Rica. Por supuesto, antes de que se nos vayan, antes de que se nos vayan, vamos a aprovechar, digamos, de consultar, pero por supuesto, lo que pasó con Mario, cierto, con esta invitación, que también tuvo a exponer, y hablar sobre ufología, cuéntanos un poquito Mario, por favor. Mira, fue súper entrete, bueno, yo comparto hace bastante años, con los chicos de Astro Turismo Sagitario, ellos son de Casa Blanca, y han hecho bastantes eventos, tanto para eclipse lunar, eclipse solar, y también lo que es la observación del espacio profundo. Ellos tienen unos equipos espectaculares, ahí está Mauricio, junto a Andrés, y me tocó exponer, en una, no en una charla, sino que en una convivencia, a cielo abierto, como ellos hacen mención, para poder efectuar la observación al cielo profundo, cúmulos, constelaciones, etcétera, poder observar Júpiter, Saturno, Venus, que están en una posición bastante interesante, y a mí, representante del programa Enigmas, me correspondió dar una charla, en este caso relacionado al tema OVNI, pero en base a, el gobierno de Chile, guarda secretos del fenómeno OVNI, así que ahí estuvimos presentes, y por casualidad, en la imagen están viendo, en este caso en pantalla, los satélites de Starlink, de Starlink, del lanzamiento número 25, del día 13 de noviembre, que se pudieron observar, el día 26, y antes de comenzar la tabla, antes de comenzar la, en este caso, la exposición, yo le dije a la gente, antes que nada me presento, pero quiero que se den la vuelta, y vean el espectáculo que les traigo, y justo estaban pasando los de Starlink, no sé si estaba preparado, no tengo idea, pero todo calzó, todo calzó, que fue magnífico, lamentablemente, el cielo no nos acompañó mucho, el clima como es costero, se nubló, estuve aproximadamente, 40 minutos de exposición, terminé la exposición, y se despejó, bueno, no importa, estuve presente, eso es lo importante, y estuvimos ahí, atentos, a ese tipo, de fenómenos, como es un fenómeno artificial, de lo de Starlink, pero la Starlink estuvo bastante, bien recibida, con más de 40 personas, al aire libre, con láser, con luces, con todo, y fue una bonita experiencia, ahí ya cuarta vez, que expongo ahí con ellos. Claro, importante al aire libre, entendiendo justamente, las condiciones, con respecto a, a la pandemia, es cierto, es súper importante, que justamente esta actividad, se haga muy a conciencia, con espacios abiertos, y manteniendo la distancia, necesaria, eso es súper, súper positivo. Exactamente, fue en Lagunillas, en Casablanca, un lugar abierto, es una parcela, en la cual, fácilmente caben unas, 800 personas, wow, pero aquí habíamos 40, porque estábamos todos separados, eso fue, mucho más reducido, aunque yo creo, que los controles de sanidad, los hubieran hecho, unos caballos, unas vaquitas, porque es súper, rural, pero súper acogedor, y un silo, con una contaminación, lumínica, por lo menos un 30%, que da la posibilidad, de una buena observación, ahí están las imágenes, de mi regalón, visor nocturno IR, observando el paso, de los Starlink. Buenísimo, buenísimo, el llamado, digamos, que se hace también, a todos, cierto, a todos los que tengan, la posibilidad, de poder participar, de poder quizás salir, incluso al patio de su casa, y mirar el cielo, el cielo siempre nos trae sorpresas, así que hay que estar muy atentos, en ese sentido. Anoche, me fui a hacer una entrevista, cuento corto, no es que les conté la reunión, que iba a entrevistar a un testigo, para mi próximo libro, y por el caso del día, yo vi mi visor, le mostré el visor, y captamos justo el paso, de los satélites, NOS-3, buenísimo, los 3-3, el A y el C, que esos se iluminan, de una gran magnitud, y viajan en pareja, no se leía de la vida, él me dijo, es un OVNI. si tienes razón, sí, sí, sí. Viajan en pareja, y ahora, hay vivimos que viajan de a cuatro, que son los chinos, que yo creo que lo podemos buscar para otro programa, para contar algunos problemas, que tiene la agencia espacial china, con uno de los satélites, que lo acompaña a lo anómalo, que lo capté, y por esas cosas de la vida, se borró, no me pregunten por qué. Wow, 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 vamos a darle el tiempo necesario también, Mario, para que podamos conversar eso mismo. Pablo. Sí, así es, bueno, de estas dos experiencias que tuvieron nuestros, contertulios, estos panelistas del programa, tanto Germán como Mario, que también tuvieron la participación, vamos desde entonces, lleno con nuestro invitado, dejamos entonces a nuestro querido amigo Germán Manríquez, para hacer la presentación, ahora sí, oficial de Federico Guillén, su invitado para este programa el día de hoy, y nuestro invitado para todos ustedes del programa Enigma. Adelante Germán. Buenísimo, de San Bernardo, de San Bernardo en Santiago. Y acá Mario, desde los estudios de Puracabi. Puracabi. Y acá desde los estudios de Quintero, Quinta Región Chile. Exacto. Bien, nosotros como tónica en el programa, siempre hemos intentado ir un paso más allá, con respecto a la conversación ufológica, dentro de los programas que se realizan ciertos semanalmente, y nos hemos propuesto y hemos intentado traer distintos exponentes especialistas en su área, que nos puedan comentar y nos puedan contar sobre, en este caso por ejemplo, de los fenómenos más importantes con respecto a la ufología que han pasado directamente en su país. En este caso, Federico Guillén, él es un joven ufólogo, es una proyección, le queda aún mucho camino, cierto, por recorrer, igual que a nosotros, cierto, Pablo, también que nos queda mucho camino, todavía mucho por aprender, ¿cierto? Así es. Y bueno, Federico, en este caso, desde una experiencia propia, en la cual él tuvo la posibilidad de poder interactuar con el fenómeno, de forma positiva, en ese sentido, tuvo la posibilidad de poder interivisarse, de poder llegar incluso a ser parte de un grupo de estudio ufológico en Costa Rica, del cual, digamos, tuve la posibilidad de poder contactar hace unos días, él aceptó amablemente poder estar con nosotros, me dio algunos tips, en la primera conversación que tuvimos, en la que yo quedé con mi mente, se voló mi mente con estos datos que me dio, hablamos de algunos casos, cierto, que son increíbles de Costa Rica, pero no por ser increíbles, no son ciertos, eso es otra cosa muy, muy, muy importante. Existe una parte de la ufología a la cual yo llamo lo imposible, porque es tan increíble, increíble, pero a la vez es tan palpable, es tan comprobable, que eso, eso, eso llega, llega a ser poco, y poco, poco creíble incluso, o sea, no, no, nos da la posibilidad incluso de, de dudar, pero la evidencia es tan dura, es tan fuerte, que en realidad no nos queda otra posibilidad más que creer. Hay un caso en particular del lago Cote, del que hay algunos datos que son increíbles, que vamos a poder desarrollar. Agradezco Federico que puedas estar con nosotros, hombre dedicado al deporte, dedicado a la ufología, al estudio, ¿cierto? También, también a, obviamente, a, a poder difundir justamente esta, estas temáticas, así que agradecemos que estés con nosotros. Buenas noches Federico, espero que, que el horario sea cómodo para ti, ¿cierto? Esto es el día de hoy y te agradecemos el estar con nosotros. Muy buenas, buenas noches en Chile, buenas tardes en Costa Rica. Buenas noches a todos, en realidad un honor, el estar acá con ustedes, el poder conversar lo que nos apasiona, y lo mejor, el difundir un mensaje, real, puro, y de positivismo pleno. Así que, más bien, estoy muy agradecido porque me hayan tomado en cuenta, y el estar acá. No, feliz en nosotros de poder contar contigo. Entiendo que tú vives en una ciudad muy cercana a la capital, ¿cierto? Que es San José de Costa Rica. Tú vives en Cártago. Correcto. Cártago. Correcto. Cuarenta kilómetros más o menos. Cártago. Cártago está a veintidós kilómetros de San José. Veintidós. Estamos hacia arriba. Ah, ok, 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 entonces, claro, digamos, tu, tu ciudad también, tiene, y guarda un, una situación súper especial en la catedral que está en el centro de, de, de Cártago. Correcto. ¿No podías contar un poquito? Sí, Cártago. Yo sigo diciéndole Cártago. tranquilo. Cártago tiene la, como, como cuando los, como cuando los romanos se enfrentaron a, a este gran Aníbal, ¿verdad? En Cártago hace, bueno, años y años y años atrás. Entonces, este, en Cártago está la, la Basílica de Los Ángeles, se llama, es, es el, un centro de oración católico más importante, inclusive del primero y dos de agosto, se hacen las famosas romerías, ¿verdad? No solo, no solo todo Costa Rica, sino Centroamérica también, por el caso de la pandemia, pues, obviamente fue clausurado, ¿verdad? En ese aspecto, no, no se podía, por la, la cantidad masiva de personas. más, entonces acá está ese centro importante de Costa Rica, ¿verdad? La patrona de Costa Rica, la Virgen de Los Ángeles, así es como se llama. Y acá en Cártago también hay dos de los cinco volcanes más importantes de Costa Rica, que es el volcán Irasú y el volcán Turrialba. Entonces, también, porque estamos muy arriba, estamos casi a dos mil pies, entonces este es muy frío y pues es óptimo para ver esas cuestiones del cielo que nos apasionan. Guau, qué tremendo, qué tremendo. Mario, ¿estás con mute? ¿Estás muteado? No, no, no es mute, lo que pasa es que se me ha ido la voz. Estaba de mimo, de mimo. Estaba atento a lo que nos estaba comentando Federico y hay un punto súper importante que él recalque, claro, acto de mimo, que es la pasión de observar el cielo. Yo creo que es algo que, por lo menos acá, los que están participando en el programa Enigmas y están acá como panelista y conductor, es algo que de verdad llama mucho la atención y Costa Rica se caracteriza por tener una cantidad de avistamientos magnánimos. O sea, yo revisando diariamente los grupos y los portales en redes sociales que yo participo, siempre aparece una fotografía, ya sea en el aeropuerto, ya sea en la esquina o en la calle, personas que van subiendo fotografías de manera masiva de muchos objetos anómalos. Cuéntanos, Federico, qué piensas tú sobre la gran cantidad de objetos anómalos que la gente civil, me refiero comunes y corrientes, está estudiando las redes sociales y que da a conocer que este fenómeno es tan cierto como el tema que hablaba Germán del lago Cota. No, en realidad Mario, acá ocurren muchas cosas, muchísimas, porque Costa Rica está bendecido en sentido de flora y fauna, abunda el agua y otras muchas cosas, bosques, inclusive National Geographic ha venido varias veces a ver supuestas especies en extinción que habían de mariposas y otras cosas y acá están en Costa Rica. Entonces la biodiversidad que tiene es increíble. Inclusive hace poco en un bosque húmedo, al parecer se encontró como una cueva, como una cueva grande, donde al parecer hasta podía caer un avión. Entonces, en fin, porque es demasiado. Entonces, qué es lo que pasa? Que ahora con los nuevos aparatitos, verdad? De estos cuando aparecieron, es muy fácil captarlo ahora, porque antes era un tabú y todavía lo sigue siendo acá en Costa Rica. El asunto es que ya la gente ya no solo los ve, sino que ya puede captarlos. O sea, ya puedes tener algo que te que te ayude, verdad? A hacer testimonio. Entonces, qué es lo que pasa? Alrededor de estos volcanes, alrededor de estos volcanes y de todas esas zonas se ven muchos avistamientos. Son avistamientos hay veces hasta masivos, pero antes, como te digo, no existía lo que lo que viene ahora de las redes sociales, desde los grupos de tomarlo un poco más profesional. Entonces ya la gente se abre y no dice no voy a hablar de esto porque van a creer que estoy cayendo en la locura o algo. Entonces de ahí en adelante ya los casos al ser masivos y al tú tener una prueba contundente, pues que pueden hacer los medios de comunicación oficiales también hacerlo público. Entonces sí, 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 creo yo que que hemos avanzado mucho en eso porque como te digo, era un tabú increíble y ahora es más fácil. Inclusive esto que hablas de lo del lago gote es la primera fotografía. Sí, es una fotografía que trascendió mundialmente porque fue aceptada a nivel internacional y es la mejor. La primera, la número uno de un objeto volador no identificado saliendo de un lago y está ahí fotografiada por una cámara especial. O sea, no fue ni siquiera alguien que llegó y dijo pum, pero fue en los años setentas. Estaban cartografiando el área y ahí fue donde salió. Y años después alguien llegó y alguien llegó y dijo nada más años después. Uy, mira, salió un puntito negro en la cámara. Seguro era una mosca o algo. ¿Cómo va a ser eso? Si es un avión lo que sobrevuela, es una cámara de millones de millones. O sea, jamás hasta que empezaron a ver y se dieron cuenta que había algo más. Federico, tú has tenido, disculpa, disculpa Mario, disculpa. Tú has tenido la posibilidad de ir a este lugar. Yo he pasado inclusive, inclusive la semana pasada estuve allá en San Carlos, pasé por el lago de San Carlos, el lago de San Carlos y todo en el lago Cote. No he tenido el placer de ir porque Sergio Loaiza, que es el señor que está con nosotros en un grupo ufológico acá de Costa Rica, nos ha quedado de llevar, porque él fue uno uno de los que estaban en el avión. Buenísimo. Entonces fue esa entrevista que te mandé hace poco en la dominical de la nación, hace como dos semanas, porque ese señor que está con nosotros, que tiene 77 años, él estuvo ahí en ese avión. O sea, él es parte del grupo de investigación de ustedes hoy. Correcto, correcto. tremendo, tremendo. Hermoso paisaje, hermoso paisaje. Sí, sí, ahí pudimos ver en las imágenes todo el verde, todo el agua. y la palma. Que nos comentaba Federico, ahora, lo que estuve viendo también es que, por ejemplo, a través de maps, el lago no aparece. No sé si tú has tenido la posibilidad de poder visualizarlo. No, a través de maps. Tú llegas a una zona, a una zona en específico, y tienes que empezar a caminar y caminar y caminar y caminar hasta que llegas a Cote. Entonces, eso es algo que ya está ahí, pero no está tampoco. Tú no lo puedes ver en ningún lado. O sea, no está como ponerlo en Google Maps o algo no va a salir. Sí, sí, porque esta es una vista aérea y no se ve el lago. Me, me, me llamó mucho la atención. No sé si habrá algo en particular, si estarán bloqueando la imagen del lago por algo que no sabemos. Tenlo por seguro que así es. Tenlo por seguro que así es. Pero, pero así se ve, así como lo ven en la pantalla, ese, esa formación que está interna, cierto, dentro de todo el, el mazo verde, cierto, que es impresionante. Lo que tiene este color como un verde mucho más oscuro. Eso es el lago, pero no se ve. Increíblemente no se ve. O, o puede que se esté mimetizando a lo mejor con el color del entorno. Desconozco la verdad. Es, es muy, muy extraño. Es un fenómeno muy raro que, que sucede aquí. Ahora tú estabas comentando justamente que, eh, a través de una solicitud de cartografía, cierto, que se realizó. Exactamente. Estamos hablando, si mi cuadernito me acompaña, cierto, estamos hablando del año 1971, el día 4 de septiembre, 1971. Esta avioneta, que, que vemos en pantalla, cierto, sería del mismo modelo, del cual, eh, Sergio Loaiza, Loiza, Loiza, no es Loaiza, Loiza, quien tiene, por, por título, cierto, él es fotógrafo, efectivamente. Y, y les encargaron justamente de realizar este barrido por todo el país, por lo que estaba escuchando, estaba leyendo en ese sentido. Correcto. Sí, sí, y bueno, eso. Bueno, aquí se pronuncia Loaiza, aquí se pronuncia Loaiza, pero se puede decir porque, porque es L-O-A, ¿verdad? Z y lo demás, pero. Ah, Loaiza. Es la costumbre. Oye, mandamos un saludo a, a un amigo Loaiza, cierto, allá en Punta Arenas, que nos está viendo, así que. Oh, bueno. También. Vale la mención. También es de Puerto Rico. Sí, ella sí está en Puerto Rico, Pablo. Sí, Melinda Torres. Juan Salvo, desde España, también nos están saludando, Yota Molina, ahí nos están dejando algunos saludos, chiquillos. Sergio Oriel, Arriagada Sánchez, también está con nosotros. Álvaro Romero, desde Maipú. ¿Quién más? Dice, eso dice que es un Aeromander. Un Aerocomander. Este es un Aerocomander 680. 680, acá hay 6500, fue Álvaro Romero. Es muy parecido al 500, pero este es el 680F, como dice. Modificado, bimotor. Sí, bimotor. Exactamente, sí. Aerofotograma. Sí, adelante. Sí, sí, Pablo, por favor. Ah, no, Marixa Pizarro también nos está viendo desde Quintero, y Marcela Varas-Olivé también está acompañándolos hoy día en este programa. De ahí vamos a seguir salvando a todos los, tenemos grandes amigos también. Fernanda y Lencita también está por ahí. Y ahí estamos. Eso. Federico, en pantalla tenemos justamente a de quien estábamos conversando, ¿cierto? Don Sergio, ¿cierto? Entiendo que para él esto le cambió la vida. Don Sergio es, y les voy a decir algo, Don Sergio es una persona extraordinaria, no solo por su humildad, ¿verdad? Y gran maestro para nosotros en todo aspecto, sino que él también es contactado directamente. Ya le han pasado cosas profundamente inquietantes, ¿verdad? Entonces, como les dice él, los hermanos, nuestros hermanos mayores, pues lo han, lo han ayudado muchísimo a través del tiempo. Entonces, es una eminencia el poder cuando uno habla con él y conversar con él y lo que aporta, ¿verdad? Porque a él han querido también como extraerle ciertas situaciones de manera lucrativa, ¿verdad? Para lucrar. Y él dice que jamás, porque el mensaje de la verdad y el positivismo y todo no puede lucrar. Entonces, es un gran ser humano y un gran ejemplo. Y él estuvo ahí directamente porque lo que nos cuenta siempre es que cuando se cartografió el área y todo, pues las en ese momento en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en Costa Rica, eso se guardó, ¿verdad? Porque esos eran pequeñas láminas que tenían que ser unidas para poder cartografiar todo. Cuando ya lo unieron como a los dos años, ¿verdad? Ahí es donde ellos decían, no, qué raro, pero salió algo ahí, algo había, algún bicho, como dicen acá, ¿verdad? Se puso en la cámara, dice jamás, eso va por segundos, eso toma fotos por segundos, eso no puede pasar un par o algo, o sea, se distinguiría. Cuando pudieron analizarla, se la mandaron a un alemán, del cual el alemán se la mandó a un norteamericano, y de ahí, pues llegaron a dar fidelidad, ¿verdad? De lo que estaban viendo. Guau, qué tremendo, tremendo, claro. Entonces, de una situación totalmente natural en la que querían cartografiar el país completo, aparece esta imagen que es la que justamente estamos viendo en pantalla. Bajo este objeto estaría el lago, cierto Cote, del cual veíamos imágenes hace un momento. ¿Y qué sucedió o cómo se hizo pública después esta foto, Federico? Porque en esos momentos, ¿verdad? Don Sergio conocía a unas personas, porque como Don Sergio había estado también en cuestiones de vulcanología y lo demás, acerca de los volcanes más acá, desde en erupción y todo, él tenía que también viajar a varios países, ¿verdad? Entonces, una vez, como le digo, lo contactaron de una agencia alemana, y después de estadounidenses, donde pudieron dar, como te digo, exactamente, y le dijeron, no, esto no es, esto es mucho más allá, porque lo que dijeron más, mucho más el norteamericano, que el objeto había salido del agua, o sea, eran segundos, porque cada cuatro, cinco segundos, la cámara como que tomaba, tomaba y tomaba, exacto, sacaba un imágenes, y cuando ellos pudieron valorarla, ok, sí, cuando pudieron valorarla realmente, entonces, la dieron, la dieron como la primera fotografía internacional, o sea, a nivel mundial, de un objeto volado no identificado, saliendo de un lago, o saliendo de algo, y está todavía como la primera fotografía oficial, oficial, verdad, en el mundo entero, de un objeto mucho más, como les digo, por la fidelidad de lo que sucedió, de la cámara, de las personas que estaban en el avión, de cómo fue, y en esos años, porque imagínate ahora, que pueden llegar a hacer algo, una fotografía, ahora en esos años, exacto, en ese tiempo, era necesario generar este barrio fotográfico, hoy tenemos estos satélites, que están por encima de nuestras cabezas, cierto, que nos envían una imagen en línea, del momento, quizás como en milésimas de segundos, de diferencias solamente, y acá tuvieron que pasar dos años, para que se pudiera ver, correcto, dos años para que se pudiera ver, pero ya, se hizo público en los ochentas, ya en los ochentas ya, porque ya había, ha habido, ya un estudio, más a fondo de todo, y en los ochentas ya, digamos, en Costa Rica, ya salió de, de que era real, y de que un objeto, volado no identificado, ya salido de la Europa. Guau, guau, en primera instancia, según lo que, pude recabar como información, el físico, digamos, especialista, que pudo ver esta fotografía, era, ni más ni menos, que Richard Hines, él fue el primero, en tomar esta, esta fotografía, él trabajó en NASA, tiene un registro de más de, de tres mil, imágenes, cierto, en las que, se pueden revisar, digamos, en que él ha podido analizar, justamente, cuál, cuál ha sido, digamos, la historia de las fotografías, hacer hablar la fotografía, en ese sentido, y, y esta fotografía habló demasiado, habló muchísimo. Sí, porque lo que te digo, porque lo que te digo, de boca, igual de don Sergio, es que primero se la mandaron a un alemán, y el alemán se la mandó a la Estonia, o sea, allá donde el alemán dijo, no, sí, esto sí, al Guayaquil, el alemán se la mandó, exacto, al estadounidense, y de ahí ya se hizo un estudio más riguroso, para ver la procedencia, ¿verdad? Del objeto, que era la famosa mancha, porque aquí lo que decían, era que era una mancha. Claro, claro, este es el periódico La Nación, cierto que, correcto, ese es el periódico más importante de Costa Rica. Perfecto, bien, bien, bueno, ahí le damos los créditos, sí, le damos los créditos también a Marcela Angulo, es la que hace este artículo, ¿no? La periodista que... La periodista que dice el artículo. Sí. Saludamos a Marcela Angulo, que está en el público. Claro. Exacto. No está bien vendido. acá hay una pregunta, bueno, aparte de eso, Luca dice, la magia de la radio puede que esté equivocado, dice, pero, distingue una voz conocida de un podcast llamado La Nave de Nodriza, si no es así, sorry, dice, pero hay alguna similitud con alguno de nosotros, parece acá, en La Nave de Nodriza. Mera coincidencia, ¿cierto? Mera coincidencia. Y tengo una pregunta por acá de... Ah, bueno, acá José González también nos está mandando saludos desde Coquimbo, en la cuarta región de nuestro país, y viene una pregunta de Juan Salvo. Juan pregunta, ¿el fenómeno OVNI sería entonces un fenómeno interdimensional? Es la pregunta que deja ahí al pie, ¿cierto? Para entregar nuestra pregunta a cada uno de nosotros. Buena pregunta, muy buena pregunta, señor. Es una teoría que ha ido avanzando con fuerza dentro del último tiempo, dentro de los últimos años. Claro, hasta este momento no existe, digamos, una explicación oficial, si nos apegamos a lo oficial. Claro, hay ciertos contactados, cierto que nos pueden decir a lo mejor algo distinto. Lo oficial es que no existe, digamos, una prueba de que sea interdimensional. Se está hablando últimamente de esta idea, como les comentaba, que no es para nada descabellada, ni tampoco habría que descartarla. en ese sentido. Eso es lo que pienso humildemente. Bueno, podríamos tomar... Disculpa, Mario. Podríamos tomar como antecedente, ¿cierto? que nosotros estamos viendo la tercera dimensión. Vemos a 3D. Todavía estamos en 3D. Pero hay una cuarta dimensión que ya se está dando a conocer, cierto, a través de muchos... Y gracias también a los Starlink, gracias a los satélites que han lanzado, que ahora estamos mirando un poquito más arriba. No sé si se han fijado en ese detalle. Y eso da crédito, cierto, para mirar más allá del horizonte que la perimétrica visual y la mente humana logran captar. Sin embargo, con Mario hemos podido captar, cierto, y ver situaciones que antes los humanos no lo veían. Y gracias a muchas cosas que Mario también está haciendo con su telescopio mágico, con su visor nocturno mágico, donde ven situaciones que otras veces no se habían visto. Entonces estamos viviendo ahora otro concepto de apreciación, cierto, hacia otras dimensiones. Y lo más probable, tal como también lo decía Germán, la prueba empírica, muchas veces se espera en una prueba empírica, física. Pero muchas veces hay cosas que son intangibles. Muchas veces la gente dice, bueno, pero ¿cómo podemos probar cosas? Por ejemplo, si hablamos de el viento, nos sentimos nuestra cara, nos sentimos que mueve la ropa, pero no lo vemos. Hay situaciones que también, claro, el aire en sí también. Entonces hay muchas cosas que, tal como decía Germán, se pasa también a la parte de que las personas que han tenido alguna situación especial han vivido esa situación y muchas veces les piden pruebas, les piden cosas a personas que han visto o han sentido situaciones muy distintas. no sé si estoy demasiado errado o muy rayando en la parte, digamos, interdimensional. Mira, no creas, Pablo, porque mira, mirando la fotografía del lago Cote y más lo que está mencionando Germán, lo que está hablando tú sobre la postulación de estas dimensiones y también la postura de la ufología, si realmente, y la pregunta del señor Salvo, si el fenómeno OVNI también pertenecería al ámbito interdimensional, es una postura bastante interesante y yo lo he conversado anteriormente, esa tipología de fenómenos porque nosotros siempre vamos a humanizar todo, el fenómeno OVNI lo vamos a humanizar. Claro, a comparar con algo. Exactamente, porque primero las naves tenían remaches, luego las naves ya eran lisas, luego ya son luces, ahora que se mueven bajo otro espectro. Nosotros siempre queremos humanizar un poco la situación, pero también tenemos que ver qué es lo que pasa con las personas que han tenido contacto con este tipo de entidades o supuestas entidades. Supuestas porque es una pseudociencia, no la podemos aplicar físicamente y mostrarla científicamente, pero la gran mayoría de personas que han tenido algún encuentro ya sea contactado, abducido o algún nivel de un tipo de, ¿cómo se puede decir? de presencia de algún objeto extraño, siempre hay un factor súper primordial que siempre a la gran mayoría de los investigadores se le arranca. Exactamente. Y las demás personas, si tú ves una nave gigante que como lo que pasó en el lago Cote, mira, comparando el fondo del lago, el tamaño de la, en este caso, del plato, porque se ve que es un plato, versus la aeronave que viajaba o en este caso transportaba a 10.000 pies de altura, estamos viendo una diferencia totalmente distinta en tamaño, es gigante. ¿Qué pasó con los radares que no los captan? ¿Se estará moviendo dentro de otro plano? ¿Qué pasa con los abducidos? Que solamente quienes son abducidos en sí, en primera instancia, son los que ven la nave, la luz, o se detiene el vehículo, o cosas por el estilo, pero quienes están alrededor, nadie envió la luz, el radar no tomó en consideración, y ninguna aeronave tampoco vio una luz gigante. Entonces, es como un punto a tomar de que este tipo de artefactos se mueven bajo otro tipo de dimensiones u otro tipo de parámetros que nosotros como humanos no conocemos. Y ahí están las cuartas y quinta dimensión como decía Pablo. Mira, una de las situaciones, y no sé si Federico va a estar digamos a la par conmigo, cuando muchas veces se habla de la Matrix, hay falla de la Matrix, cuando una fotografía, cuando una cámara fotográfica, cuando una cámara de vigilancia capta situaciones específicas y especiales de movimientos a corto y de repente desaparece y vuelve a aparecer. Recordemos que muchas de las máquinas que hoy en día tenemos para vigilancia y todo, tienen diferente tipo de pixeles o diferentes tipos de velocidades. Cuando la velocidad llega a la par con otra velocidad que va a la par, esto se paraliza. Es como cuando vemos un helicóptero y una cámara lo está enfocando, el helicóptero puede tener mucha aspa o se ve un solo movimiento o se ven varios movimientos o de repente simplemente queda el aspa como va girando en una situación un giro digamos permanente a una velocidad constante, muchas veces eso quedan parados y muchas veces se ve curva. Claro, o se ve curva cuando muchas veces el helicóptero va bajando con las aspas paradas pero ¿cómo es posible que el helicóptero siga volando con las aspas paradas? Y es por la situación que muchas veces el ojo humano viene siendo como un efecto electroscópico puede ser, ¿cierto? El sistema que hace la luz electroscópica produce lo mismo, el mismo efecto. Entonces, basarlo en esa posición y viendo que tal como tú decías Mario recién mostrando la velocidad constante de ese aparato de esa ese ente que se yo se mueve a una velocidad tal que ni el radar ni cámara ni cosas pueden ser sensibles al movimiento. Entonces, ahí como que pasa como dicen por acá en Chile pasa a piola o pasa por debajo sin que se sepa y sin que se vea tanto al ojo humano como sensores electromagnéticos o electrónicos. Aparte que ese tipo de cámaras aerofotograméticas toman fotografías bastante rápidas y una calidad increíble. Yo las conozco por eso que te puedo decir que las cámaras aerofotograméticas o en este caso la NRK que es la cámara que utilizaba en el avión aerocomando es de una calidad increíble junto con las Leica que también se utilizan aquí en Chile. ¿Cuántos disparos por minuto hace la cámara? Mira, o por segundo por decirlo más fácil. Cada 30 sacar ese segundo hace un disparo para poder hacer la cuadrícula de aerofotogrametría y después unirla. Correcto, perfecto. Para que no haya un intervalo muy corto exactamente y es más fácil para lo en este caso lo de restitución poder armar el plano completo. Perfecto, perfecto. Federico, ¿qué piensas respecto a lo que nosotros recién acabamos de decir? Tal vez un disparate pero si lo estamos analizando en la forma normal de cada una de las personas que están escuchando este programa o viéndolo a través de la plataforma ¿puede ser que estén sincronizados a la misma velocidad o a velocidades distintas el desplazamiento o la manifestación en sí? No, yo creo que tú lo dijiste perfecto en el sentido de que para mí en esta simulación de la que nosotros vivimos de la 3D hay fallas hay veces en la Matrix igual obviamente el ojo humano no puede captar lo que puede captar una cámara o otro aparato por lo mismo porque es distinto como en la física cuántica cuando el átomo se separa únicamente cuando tú lo estás viendo para mí obviamente tienen que haber portales interdimensionales donde estas naves aparecen porque yo no creo por las leyes de la física que nos rigen a nosotros en esta no sé ni cómo llamarla simulación en la cual nos tienen no podría ser la lógica no podría porque se destruirían a las velocidades donde ellos salen del agua o entran en la atmósfera o viajan a través del universo o sea no habría lógica y se despedazaría completamente entonces a ver por eso en el planeta hay varios no solo en el famoso triángulo de las Bermudas el triángulo del dragón y otros lados donde hay vórtices de energía muy muy grandes donde estas entes pueden viajar donde pueden aparecer y desaparecer inclusive en un una investigación que se había hecho en un proyecto cuando estaba Albert Einstein y Nikola Tesla que quisieron hacer desaparecer un buque por completo verdad el problema es que al parecer como que lo exacto como que lo aparecieron y desaparecieron y pues los soldados algunos desaparecidos otros unidos habían cosas y hay cosas de las cuales la persona y la mente no pueden entender pero si como tu dices hay ciertos aparatos verdad como los que utilizan para grabar que se yo voces o ustedes que trabajan en la radio que a veces aparece una voz a veces aparece esto en la misma televisión verdad por todo eso de que de que no no capta entonces donde queda donde pum donde se en ese momento se plasma la imagen verdad como lo que dijo Mario ahí queda ahí queda llámese si estás en lo paranormal llámese un fantasma o llámese esto oye si estás en un ufológico llámese un hombre y todo ahí queda ¿por qué? porque en el momento donde se tomó por esas imágenes como dices tú y las luces y todo lo demás que contrasta ahí quedó y eso no lo pudiste ver cuántas fotografías han tomado y dicen mira yo estaba normal estaba con mi pareja o estaba con mi madre o estaba con mi hijo y sacamos una foto y salió algo atrás o sea esa es la mejor evidencia de que esto es una simulación porque si no entonces también nosotros pudiéramos verlo entonces yo sí pienso de que esto inclusive de los lagos tiene que ver mucho porque hay muchas cosas del agua que nosotros tampoco sabemos o sea el planeta da 70% agua y hay cosas que están en las profundidades que ni siquiera nos imaginamos entonces hay mucha tela por cortar en este asunto totalmente tal cual como tú dices la alta tela por cortar antiguamente estamos hablando ya que estamos hablando de radio había unos aparatitos que vendían una piedra con una especie de antena que se llamaba radio galena y que necesitaba solamente una parte de un receptor ¿cierto? se ponía incluso un alambre se llamaba un alambre de cobre ¿cierto? un alambre de cobre hace una cañería de cobre que tuviera agua corriente y uno empezaba a escuchar con un fono empezaba a escuchar y a buscar radios y no necesitaba no necesitaba digamos la perilla para ir cambiando el sintonizador ni tampoco volumen ni nada porque esos tres elementos te dan a ti un espectro para ubicar señales y hoy en día le pregunta a un niño que tiene un tablet en su mano tiene un celular está todo hecho y lo hacen touch y lo hacen todo pero si uno dice si el día de mañana falta eso ¿cómo tú te comunica cómo tú puedes escuchar otras señales que están en el ambiente? y antiguamente se hacía con una famosa radio galena si uno busca ahora hay mucho tutorial si uno busca un tutorial radio galena ¿cómo hacer una radio galena? y no necesita ni siquiera tener más cosas que tres elementos y nada más que eso y hoy en día nos complicamos tanto con tantos elementos que si se nos falló el aparato que tenemos de celular ya quedamos incomunicados quedamos frustrados psíquica física y mentalmente porque eso es parte de la vida es como es como decir yo no podría vivir sin eso y antiguamente con suerte uno tenía un televisor en blanco y negro que se daba vuelta cuando se echaba a perder la perilla que era de baquelita o plástico le daban vuelta después con un alicate el selector de canales es que somos dependientes o alguien le ponía hasta una tapa de olla al techo para que tuviera mejor recepción cosas por el estilo entonces yo creo que en el tiempo a medida que ha ido avanzando el tiempo y la situación han ido apareciendo algunas señales algunos captaciones de señales ya tomando en cuenta y consideración el ejemplo que está dando yo recién de la radio galena hoy hay otros medios que si lo captan y que no lo hemos dado cuenta que eso nos está sirviendo de nexo y de enlace para esto lo que estamos viendo hoy en día a esta dimensión es una dimensión distinta estamos hablando de los años 70 hacia abajo donde decíamos que la vida era en blanco y negro de los años 70 hacia arriba pasó la vida a color y los que vivimos la vida en blanco y negro nos damos cuenta de eso las películas antiguamente también eran en blanco y negro cuando pasó la película a color empezamos a ver los detalles y empezamos a criticar las películas pero cuando era en blanco y negro da las películas de Godzilla de King Kong en blanco y negro de Frankenstein en blanco y negro y no aterraba no aterraba le pusieron color y eso como que fue fome era fome porque ahora para llamar la atención lo que pasó a color ahora tiene que ser más sangriento tiene que ser con más color más chaya en HD muchos balazos harta sangre y eso es lo que llama la atención o si no vamos a ver vamos a ver la serie El Calamán tiene que impresionar y no entretener eso es lo que va a hacer exacto ahora ahora podemos tomar como referencia cierto lo que pasó en los 40 con con Orson Well cierto y la claro y la invasión cierto es que ellos saben ellos saben por ejemplo en 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 el 45 en la segunda guerra mundial bueno el 39 el 45 cuando Alemania invadió a Polonia el ministro de la propaganda Joseph Goebbels sabía eso o sea sabe por dónde llegar eso por eso se los los americanos los estadounidenses no sólo se trajeron a los científicos como Van Brown y todo lo demás para poner un cohete en la luna no se trajeron lo mejor ahí fue donde fundaron Hollywood y fundaron los medios de comunicación oficial porque ellos saben cómo distraernos de la realidad entonces ellos lo que hacen es agarrar una idea con puede ser un músico con con una película con lo que sea y plasmarla y decir esta es mi realidad ahora con con estas cuestiones y los famosos metaversos y todo entonces ya la gente mira pero ve a jugar fútbol no estoy jugando fútbol acá claro ok está simulando ok entonces saben cómo distraernos entonces mantenernos ocupados mantenernos ocupados del verdadero poder de lo que es cuerpo mente y espíritu juntos de que somos prácticamente creadores de nuestra propia realidad y mantenernos completamente dormidos mientras estamos para la derecha ellos están a la izquierda viendo absolutamente todo ahí yo creo que está un poco la respuesta cierto a la pregunta que nos que nos inició digamos en esta conversación que se disparó para muchos lados cierto la respuesta creo que que está digamos ya va mucho más clara nuestros sentidos hablamos que tenemos sentidos básicos cierto nos limitan y lamentablemente la vida que tenemos hoy nos va limitando mucho más entonces cuando generamos ese quiebre mucho más a los niños a los niños porque tú sabes Pablo Mario Germán inclusive yo que agarré la colita yo nací en el 83 todavía nosotros jugábamos con con tierra digamos en potreros corriendo con un balón de fútbol en bicicleta pero tú ves los niños de ahora y ahora que mencionaste ese juego el calamar o sea y disculpando los estupidezan tanto que lo que quieren es hacer que crearles a ellos verdad de que eso es y punto o sea esto lo que vino a hacer con lo de la pandemia vino nada más a ver lo que en realidad somos somos esclavos de un sistema al cual quieren crear distintas cosas y los despiertos o los que estamos despertando tenemos que ayudar a difundir la verdad porque a lo último la verdad va a ganar pero tenemos tenemos que difundirlo o sea el mensaje es el mismo tal vez nos vamos por caminos distintos verdad a la pregunta que estábamos haciendo pero en lo ufológico es igual la verdad pelear por la verdad únicamente y eso abarca pues de muchísimas cosas muchísimas cosas tal tal como lo estás diciendo tú cierto si vemos la imagen que tenemos en pantalla volviendo al tema del tema inicial el tema inicial estamos viendo una imagen cierto que fue tomada obtenida desde un avión pero cuando vamos más allá y tomamos justamente esa misma imagen y generamos ciertos análisis nos encontramos con que dentro de la fotografía hay detalles que nos hablan y nos hablan mucho ¿qué es lo que pasa con justamente con esta fotografía? Richard Heines de quien había hablado hace un momento Peter Star Peter Star quien es físico y matemático cierto de la NASA también y el mismísimo Jack Ballet en una comisión analizaron esta fotografía analizaron esta fotografía que es lo que pudieron encontrar que este objeto estaba con medio cuerpo bajo el agua medio cuerpo bajo el agua luego encontraron que este objeto medía nada más ni nada menos que 210 metros cierto de extensión y además en en perpendicular cierto en línea recta volaba a 3000 kilómetros por hora eso eso yo lo encuentro increíble yo creo que la foto en sí si bien si bien es cierto uno mira esta foto la cual ha sido analizada nadie ha podido indicar que es un fraude ya la foto de por sí sola es increíble y cuando vemos estos datos la verdad es que nos vuela la cabeza porque que tenga que en el momento en el que en el que fue fotografiada tenía medio cuerpo bajo el agua no quiere decir que tenía saliendo justamente desde el interior del agua el objeto mide o medía en ese caso 210 metros tenemos que dimensionar lo que son 210 metros es una nave gigante y además en línea recta cierto saliendo desde el desde el agua hacia el cielo iba a 3000 kilómetros por hora eso eso lo pudo descubrir este equipo cierto que digamos son grandes referentes hoy de la ufología escritores de libros analistas internacionales de los cuales hemos aprendido muchísimo pero me quedo justamente con esta información cierto que es la que la que digamos trasciende de esta fotografía la que se desconoce y que nos habla de que nos dice que en realidad que la fotografía por sí dice más mucho más de lo que nosotros estamos viendo no hay más encima que tiene una avala bastante quien tomó la fotografía que es el Instituto Geográfico Nacional es una entidad gubernamental que obviamente da el espaldarazo gigantesco ante este afortunado acierto porque es un acierto no lo vieron cuando lo fotografiaron porque la fotografía aerofotogramétrica para la redundancia es solamente el barrido no están preocupados de las cámaras como las mirillas de los bombarderos sino que hacen el recorrido mediante una carta de navegación y después cuando efectuaban cuando revelaban la fotografía se dan cuenta hay algo extraño o las fotografías de esta corrida entonces por eso que se utilizaban cámaras de tan buena tecnología y con gran gran enfoque para no efectuar ese error de desenfoque en un vuelo porque una el vuelo es caro la hora la hora del piloto es caro entonces eso fue y es uno de los aciertos más grandes que hay por lo menos en el ámbito de registro ufológico a nivel mundial y obviamente la Jax vale ahí pues como no no lo voy a corroborar dentro de ese equipo increíble increíble Federico quizás quizás estamos hablando estamos viendo justamente en pantalla al fotógrafo cierto señor Loaiza quizás fue un mensaje un acercamiento un primer acercamiento para todo lo que viene después en la vida de él totalmente de acuerdo igual desde niño al igual que uno que tuvo la oportunidad igual desde niño pues empezó a ver cosas y se empezó siempre a hacer la pregunta ¿verdad? ¿qué es eso? ¿qué puede ser? ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? porque a lo último como te digo cuando a ti te meten tanto por todo lado y te dicen no como a los caballos cuando les ponen para mirar a un solo lado te dicen no es que es eso y ya y siempre hay algo adentro tuyo que te dice que es algo distinto que es algo diferente que es mucho más allá de nuestro entendimiento entonces a muchos desde niños cuando ya nos dicen o traen algo llámese un don o lo que sea y ya les dicen no, eso tú no lo puedes hacer porque los demás no lo pueden hacer y punto ahí es donde donde podemos llegar a entender el porqué estas situaciones se dan cuando algo aparece así y le dice a alguien que lo que tiene que difundirlo o difundir un mensaje ¿verdad? entonces yo pienso que esto obviamente a él lo lo impactó mucho y también lo ayudó a poder discernir a través de 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 un evento ¿verdad? que no se esperaba a poder ayudar a los demás porque él es una persona magnífica que a lo que le gusta es poder ayudar entonces ¿cómo se puede ayudar? a contar la verdad y la verdad la verdad es de un objeto como dices tú que la fotografía dice más que cualquier otra cosa que no fue no fue estudiada por 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 algún este alguna persona que no sabe ni lo que está diciendo y que fue colaborado por internacionalmente como te digo y todavía está como la primera fotografía ¿verdad? a nivel mundial de un objeto saliendo de un de un lago es realmente increíble realmente increíble el segundo caso que habíamos conversado que también cierto habíamos tenido la posibilidad de poder intercambiar información es un es un caso de un de una grabación cierto de un objeto que guarda particularidad porque fue visto también en otros lugares del mundo eso eso también es bastante llamativo vamos a aprovechar de pasar a compartir esta imagen en este video cierto para que quienes nos están acompañando también puedan saber de qué estamos de qué estamos hablando en este caso existe el aeropuerto internacional Juan Santa María cierto este está efectivamente en San en San Juan en San José perdón en la capital está exactamente en Alajuela pero en Alajuela sí está como colindando ¿verdad? por decir en las fronteras digamos entre San José y Alajuela y en Alajuela también está el lagocote en Alajuela sí o sea es acá porque las provincias exacto son siete provincias en Costa Rica y hay distritos entonces obviamente uno de los distritos cartones y todo se llama San Carlos y ahí pertenece a Alajuela eso fue lo que pasó en el lagocote perfecto perfecto vamos a mostrar el siguiente video cierto dale va para abajo o va para el video ¿quién? ok mira todo el mundo yéndole ahí estamos viendo una torre cierto del aeropuerto bueno de control no pero una de las torres una de las torres sí hay un detalle súper importante un detalle súper importante pero estamos viendo ya parte de una repetición cierto de la misma imagen esto está sobre o está casi casi sobre lo que son dependencias del aeropuerto eso ya es algo tremendamente llamativo que exista esto cierto correcto jamás en espacio aéreo exactamente mucho menos con la con la explicación que dio aviación civil exactamente ahora efectivamente existe una una explicación o estaban intentando entregar una 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 explicación a través de una investigación que se estaba realizando por parte del director cierto de del aire correcto el problema es que acá como todos lo cierran todo y nada más dicen como dijeron fundron y punto y ya está y quedó quedó en eso no no dejan de batir absolutamente nada o sea fue un dron era un dron entonces aquí hay un ufólogo entonces aquí hay un ufólogo también en costa rica muy muy conocido que se llama óscar sierra quintero es del es colombiano él fue los los que nos dio a nosotros los seminarios este de ufología acá en costa rica cuando creamos el grupo y él trató de de conversar con con la torre de control del del aeropuerto internacional juan santamaría y nada más no o sea le dijeron que sí se puede hablar y después no ya ya no se podía tocar el tema o sea fue un dron y punto entonces como él decía o sea pero si es un dron que leen la explicación de quién lo tiene porque tiene que tener permisos especiales y jamás puede tener o estar en espacio aéreo mucho menos del aeropuerto pero no dijeron no dijeron nada o sea nada más oficial es eso yo yo sí se lo mandé a David Parceriza de Rimbled 35 en español obviamente le hizo las tomas adecuadas y sí me dijo que era real y lo publicó él en su en su en youtube en el programa que él tiene en su canal claro acá estamos viendo otra imagen de otro objeto similar pero de Panamá muy 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 similar inclusive hay otro hay otro video Germán donde dicen correcto donde dicen hay otro video detrás del aeropuerto donde pero ese video no me lo pude no sé en realidad dónde está donde cambia cambia las formas geométricas cambia de triángulo como cambia a círculo como cambia a algo más cuadrado algo más rectangular porque al parecer lo que hacía era cambiar de formas geométricas eso eso nos habla de que de que disculpa muy cortito Mario y te salgo la palabra eso no ese dato que nos entrega justamente Federico nos habla de un ovni un objeto volado identificado pero que se comporta como un ovni no es algo que va lineal lineal solamente lineal y se pierde en el horizonte sino que va teniendo un comportamiento que es extraño Mario por favor no lo que pasa que yo quería comentar a Federico lo que menciona al comienzo el programa Costa Rica se caracteriza por tener uno de los cielos más limpios más que nada por la cantidad de vegetación y ámbito fluvial y esa gran cantidad de avistamientos que contrasta con las nubes pasó en el aeropuerto internacional de San Juan de Santa María y también pasó en México también pasó en Nicaragua lo acabamos de ver en pantalla pero esa esa forma rombo ideal o de rombo de color negro que se pasea libremente mira lo puedes ver en la imagen y Pedro por su casa aquí voy yo no me molesten ¿verdad? y los llevo prisa claro llevo prisa voy ocupado no me molesten y más encima los radares no lo captan porque ahí tenemos un radar pero es un radar de corto alcance pero decir que es un dron o sea si me preguntas a mí los drones deben tener por lo menos tres a cuatro hélices a lo menos no pueden transitar por cielo en este caso por espacio aéreo de aeronaves tienen que tener un permiso súper especial pero si lo ves bien lo observas de esa forma de rombo que tiene de color como tú hiciste mención unos que cambian de forma llaman atención en primera instancia unos podrían decir es un montaje es un CGI no que está puesto ahí pero hay muchos estilos que están observando el paso de ese mismo fenómeno claro y a muy baja muy baja interesante el desplazamiento que llega también sí súper tranquilo súper lento el desplazamiento muy acotado muy llama la atención realmente porque a paciencia se hacía vista y paciencia en un espacio aéreo donde sabemos que la seguridad de lo espacial es fundamental sobre todo en esas áreas exacto y ahí también podemos ver la otra imagen en Panamá la misma situación inclusive bueno tiempo atrás ustedes también pudieron observar un video que me hicieron llegar y también tenía la misma forma de rombo pero este era blanco blanco con gris pero este es negro entonces hay una gran similitud ahí está en forma de de diamante o de rombo y va girando se traslada súper lento llama la atención y aparte que las autoridades no se manifiestan en el ámbito de detección o sea si tengo un objeto anómalo sobre espacio aéreo internacional dalo por seguro que se caen los timbres caen las alertas y vamos a perseguir y hay que salir a interceptar claro como es que en Santa María en Perú pero acá no es como ahora va pasando deja lo que pase ni seguimos el vuelo como súper raro ¿a qué nos recuerda esta forma de objeto? ¿a ti te trae recuerdo Mario de algún caso en particular? sí me trae mucho recuerdo ese mismo Cash Landrum ya claro exactamente por la forma de rombo y además Cash Landrum claro claro y el color además también todo de alguna forma va de la mano en ese sentido no son ¿sí? sí esto es muy similar al caso año 1978 mes de diciembre no sé si 17 o 19 de diciembre el sector Calama alto cuatro mil y tantos metros de altura kilómetro digo porque en pie eran algo de once mil cuatrocientos pies de altura a la distancia es donde sale un Vampire ¿cierto? y otros aviones también los F-5 a ver ese detalle exactamente es muy parecido a lo que comentan porque este este caso muy parecido a este aparato de corte por decirlo así de diamante ha aparecido en muchas partes tal como ustedes lo hagan de mostrar Mario Germán y por supuesto nuestro amigo Federico que nos trajo esas imágenes que son muy similares a otros casos que han pasado en diferentes partes del mundo entonces no es no es más ni menor ¿cierto? que esto se repita en diferentes partes a no ser si pudiéramos coordinar ¿cierto? las fechas los lugares que puede haber algo en común que podría ser una situación que nos ha afectado porque en el 78 recordemos que también pasó lo mismo en Perú en La Joya de veras pero la diferencia y como recién decía Federico que esto evolucionaba en forma en color en forma y color ¿cierto? y desplazamiento lo que vieron allá en La Joya era en forma globular como un balón de rugby claro forma globular primero muy redonda con una base en el centro y después muy alargada y acá tal como decía Federico en su momento también lo han visto de forma en que esa nido y la imagen que dijo que no se puede compartir ahora pero que iba cambiando forma ¿ya? globular ¿cierto? media lenticular después y después pasaba a una forma cuadrada para terminar en cierta manera en una forma de diamante todo esto nos lleva a pensar de que estos movimientos son acordes y también son a voluntad o algo por el estilo Federico eso nos puede parecer ahí no tienes que desmutear desmutear perfecto es que para escucharlos mejor y estaba escuchando como una algo ahí sí hay un ruido hay una estática un tiririp siempre tranquilos tranquilos que a mí es correcto a mí siempre me pasan las entrevistas y todo yo siempre siempre les digo siempre les digo no se preocupen que me están escuchando de otro lado así que en todo caso el sonido suena muy parecido a un sonido de Morse correcto ahí está el tema Morse no se preocupen que los que me están escuchando solo la verdad estoy diciendo así que no se preocupen no están escuchando todo te das cuenta que no están escuchando en todas partes la audiencia ha crecido incluso hasta de otro lado hasta la silla le mandamos un saludo le mandamos un saludo déjenme el comentario y díganme cuando no están escuchando correcto está bueno sí para mandar para mandar subliminalmente el saludo tirón de oreja para seguir para seguir en eso sí tienes toda la razón este Pablo pienso igual o sea es algo meramente que para la hora en que fue y todo lo demás y esas formas geométricas es algo totalmente distinto a lo que tú o a la que cualquiera en realidad está o no está preparado realmente porque todos vemos al cielo y podemos ver un avión un helicóptero globos o algo de distinto distinta forma pero cuando ya ves algo que parece que tiene inteligencia propia y está haciendo formas geométricas verdad entonces ahí es donde tú dices no aquí esto no no es exactamente lo que siempre vemos tiene que ser algo distinto y ya como dijo a que Mario acá en Costa Rica ya por lo menos ya esos aparatitos si nos sirven para para poder documentar ya y grabar o tomar una fotografía y tener una prueba exactamente Juan Salvo Juan Salvo digamos hizo un comentario que me hizo recordar de un detalle súper importante los drones desde fábrica están con con un chip que está integrado cierto y ese chip al ingresar a espacio de algún tipo de aeropuerto se bloquea y el drone cae el drone cae es imposible que pase al espacio aéreo directamente del aeropuerto así que ese otro detalle también importante acá está pasando prácticamente por encima o por el costado del espacio directamente del aeropuerto en ese sentido Mario es un tipo de corta corriente el que tiene los drones ahora bueno estamos en Chile tú crees que no se puede evadir ese tipo de sistema de seguridad por favor como dirías pero give me a break give me a break claro como un secret break que utilizan los mirachos cuando antes de la pandemia pero igual es súper entretenido tener también en consideración que ese tipo de tecnología lo que son los drones o los UAV que son ya más militares pueden transitar por todos lados pero aún así teniendo ese tipo de tecnología ese tipo de tecnologías disculpen no podemos acercarnos más a la respuesta que todos buscamos existen o no existen los OVNIs pero de manera oficial de manera tangible de manera científica que puedan decir muchachos aquí traemos la luz aquí existen los OVNIs ellos son pasan adelante porque hasta el momento por más grande la tecnología que nosotros que podamos tener no podemos obtener la mejor imagen aunque vimos el video de ese rombo o ese diamante que pasó por ese aeropuerto pero en cuantas otras localidades también ha pasado lo mismo también ha transitado ese tipo de objetos aunque hagan VIP por interno no importa pero es interesante poder sacar a la luz ese tipo de situaciones y agradecer esa fotografía del lago Cotes que de verdad es magnífico yo lo encuentro en unas fotografías más claras inclusive sobrepasaría al famoso I want to believe así que está ahí atrás que obviamente que es falsa estoy claro que es falsa de de Billy Meyer de Billy Meyer pero ese video del rombo en el aeropuerto internacional de de Juan Santa María yo creo que Costa Rica es uno de los países privilegiados de tener los mejores registros más los registros más claros del fenómeno OVNI a sabiendas que aquí en Chile también pasó en el norte de Chile con el triángulo que hizo mención Pablo y también se mostró en los programas de televisión y ese Vampire y el F5 que salieron en persecución y no lo pudieron atrapar y tenía la misma forma rombo ideal de color negro años siguientes años siguientes después o perdón anterior al caso de Calama que estábamos hablando del Vampire también existió otro caso de estuvo Danilo Catalán también dentro de eso y también ellos decían que trataban de llegar y no llegaban pero era un asunto muy grande oscuro también la diferencia está y la similitud dijéramos muy similar valga la redundancia en el color tendrá algo que ver con la propulsión tendrá algo que ver con la involución o evolución del fenómeno para tomar ciertas alturas temperaturas etc puede ser puede ser puede ser pero que es a ver ellos tienen una tecnología o sea un supuesto siempre colocamos esa situación es un supuesto la tecnología que pueden obtener es totalmente distinta a la que nosotros utilizamos recuerda que en el ámbito civil nosotros estamos 40 años trazados de lo que los gobiernos tienen imagínate que tecnología tienen ellos para trasladarse a grandes velocidades sin problema de fricción sin problema de temperatura les da lo mismo si tengan motores o no no cumplen las cuatro leyes de la física para poder volar o sea yo creo que esa es como la base fundamental para poder ver esa situación así es así es Germán sí 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 bueno existe históricamente también otro caso que es muy interesante cierto en Costa Rica del cual tenemos un video cierto introductorio para que podamos conversarlo y podamos hablar hablamos ya también de algo increíble de un avistamiento de un objeto de grandes dimensiones y aquí hay testigos que están hablando aquí sí hay información de radar los radares detectaron esto y los invito justamente a ver este video en julio de 1995 un piloto vio un ovni del tamaño de una plaza de fútbol y esto fue ratificado por un controlador aéreo que vio desde Pavas el ovni esta era la información del 95 la avioneta salió de Pavas al este en un vuelo de entrenamiento con el instructor y el aprendiz de piloto pasó por el centro de la capital de San Parados Patarrá y le dio vuelta a los cerros de la carpintera siguió entonces al oeste hacia San José y a la altura de Tres Ríos se desvió a la derecha cuando el instructor vio un objeto dorado del tamaño de un estadio debajo de su nave en ese instante el radar del aeropuerto Santa María había alertado sobre una aeronave no identificada que iba en el mismo curso que la pequeña Violeta en ruta de colisión y en la torre de Pavas también se vivió alguna agitación por este fenómeno que se desarrolló el miércoles de la semana anterior los dos controladores de Pavas observaban la nave desconocida uno de ellos la describió como el objeto más grande que ha visto volar sobre Costa Rica el objeto se movió primero hacia el aeropuerto a la línea recta hacia nosotros de este a oeste y después tuvo un movimiento como decir oscilatorio como un péndulo se movió primero a mano izquierda después a mano derecha en uno de esos movimientos fue cuando pasó por debajo de la aeronave que nosotros tendríamos que leer más tarde wow que interesante no deja de ser aterrador porque mira una de las situaciones que yo acabo de ver la imagen y yo imaginaba con una avioneta de ese tipo un tipo Cessna ¿cuánto tiene más o menos desde la nariz hasta la cola serán unos 9 metros 8 metros y medio más o menos y de plano alar más o menos equivale casi lo mismo 12 metros imagínense ese diámetro comparado con casi un estadio una cancha de fútbol ¿cuánto tiene la cancha de fútbol? 90 mira por tamaño 90 entonces imagínense si de repente se encuentran con algo que está abajo cuando los que hemos tenido la oportunidad o los que hayan tenido la oportunidad de volar en un avión de este tipo uno se siente frágil muy frágil que incluso ojalá no se atrayese ningún pájaro porque eso también es una colisión inminente y también es un accidente imparable seguro claro de hecho es muy peligroso y ha pasado casos por ejemplo en que aves han roto el plexi en este caso la ventana que es un plexi duro cierto plástico cierto muy resistente pero incluso hasta los pájaros pasan por el plexi hacia adentro entonces es peligrosísimo imagínense ustedes encontrarse en el aire con una tremenda bestia abajo un tremendo aparato que no sabemos qué es pero que va vamos como patinando arriba de él y mirando yo creo que a cualquiera yo creo que aterra hasta el piloto más increíble yo creo que se siente más infalible inofensivo se siente claro es como cuando vas volando en este tipo de aviones y empieza una tormenta eléctrica aunque se sepa que esto tiene tiene el rayo si llega a caer al avión no absolutamente no pasa nada pero igual la persona que está dentro del interior queda realmente reducido a lo que venga cruza los dedos y cierra los ojos no más claro claro y rezar si es que si es que nada más pero estamos hablando de una de una de un objeto cierto que mide cierto el tamaño de una cancha de fútbol cierto eso es la descripción que nos entrega el piloto y claro la inmensidad del espacio una aeronave tan pequeña como la avioneta y bajo de ella un objeto con esas dimensiones claro yo creo que si no se bajó todo hecho del avión en realidad no creo otra posibilidad increíble el avistamiento que tuvo en ese sentido y lo otro es que en este caso si existió interacción los radares tanto del mismo aeropuerto de Juan Santa María cierto Federico como el siguiente aeropuerto cierto que en este momento olvidé el nombre el de Pava el de Pava el de Pava ahí despegan avionetas cerca de la de la capital y nada más para como para el instructor de eso de las avionetas pero ya en el en el Juan Santa María ya es distinto o sea y tal vez en ese tiempo como era todavía un tabú verdad este pues podías difundirlo como se difundió además este del estilo de rombo que fue el año pasado a principios del 2020 ya es distinto porque internacionalmente pues tú nada más como cualquier presidente verdad te dan un portafolios ahí y qué sé yo y te dicen bueno esto es lo que tienes que hacer y punto y ya está o sea si algo pasa pues tienes que decirnos a nosotros y tú no puedes hacer nada es como una marioneta entonces me imagino que ya hay estándares distintos donde no pudieron decir nada era un dron y punto y no hay más no hay más que decir y hasta en todos los medios de comunicación oficiales dicen antes no tanto ¿me entiendes? porque esto del Agocote inclusive esto del 95 en el Tobias Bolaños y los demás que también estuvo documentado pues le dieron más importancia que lo que se le dio a algo como dijeron acá mira está sobrevolando el aeropuerto Juan Santa María no puede nada más llegar como Pedro por su casa como dice un marion y nada más entrar y salir o sea está violando en ese momento el espacio aéreo entonces no se lo toma a la ligera no se lo toma a la ligera ah sí aquí nada más dijeron no no tranquilo estaba ahí pasó y nos vino a dejar cafecito y se fue ustedes no han visto nada ustedes no han visto nada ustedes no han visto nada sí y si lo vieron nosotros tenemos un capitán Carlos Vargas que se retiró hace dos años que pues ahora ya está pudiendo hablar verdad porque antes había y tú lo ponías en bitácora cuando ellos hacían los vuelos verdad pero al llegar a decirlo muchas muchas veces él decía que a los controladores mucho más cuando viajaba a Perú o algún lado cuando ellos inmediatamente tenían que decir hay un objeto no identificado un objeto volador no identificado y la Torre de Control decía no nosotros no vemos nada por ejemplo en otro país había otro avión cerca de ellos y decía compañero yo estoy viendo exactamente lo que usted está viendo o sea si la Torre de Control no lo está viendo nosotros lo estamos viendo a la manera en que se mueve a la manera en que va o sea y la manera casi siempre como lo mencionaron ahí como péndulo porque ellos hacen maniobras de las cuales en la ley de la física no pueden existir entonces esas maniobras que hacen ahí es donde tú te das cuenta de que no es nada de acá no es nada de acá no puede ser nada de acá o sea si las dimensiones las dimensiones de lo que ellos pudieron observar en este último caso de la avioneta no existe forma de poder levantarlo quizá y mantenerlo digamos en el espacio técnicamente hoy digamos nuestra aeronave no puede llegar a tener ese tipo de dimensiones para poder mantener ese nivel imagínate que el avión más grande del mundo se levanta 225 y medio 87 metros 83 metros de largo y tiene 6 motores imagínate que le cuesta mucho mantenerse en vuelo mucho despegar pero para que siga a una aeronave más pequeña y tener ese tipo de velocidad más baja y la velocidad es más baja claro para que el avión el Antonov esté en vuelo tiene que tener por lo menos de sobre 700 kilómetros por hora y una aeronave o una avioneta está entre 250 y 300 kilómetros por hora más o menos es una gran diferencia si no el avión el Antonov entraría en la estol y caería entonces no tenemos por dónde claro Federico de este último caso se ha podido dar con el piloto con quien le acompañaba que estaban en una clase de pilotaje en ese momento ha habido algún alguna algún trabajo de acercar justamente al testigo no porque ya eso ocurrió hace mucho tiempo ya eso fue en los noventas entonces ya eso fue hace 20 años atrás entonces ya muchas de las personas inclusive han fallecido entonces si hubo algún testigo o no pues en ese momento no no se pudo porque lo que sí está digamos como este señor Don Sergio es distinto porque él está vivo tiene 77 años pero hay muchas personas también en las avionetas como dice ahora que dijo este Pablo que se siente muy frailes y todo y por acá por la biodiversidad que tenemos en las montañas y todo hay veces se las chupan las mismas montañas hacen un boquete y han caído se estrellan muy fácilmente entonces hay muchas que se han destruido y hay muchos de esos instructores y o pilotos que han muerto entonces sería muy difícil recoger un testigo y como te digo ahora alguien que haya estado en ese momento en la torre de control hubiera sido fascinante pero tal vez no dejan hablar todavía ahí podríamos hacer un enlace con nuestro querido amigo que te parece Patricio Borlone Gustavo Rodríguez que también tiene que ver con lo que es el tránsito aéreo y recordemos que entre CETAM ellos se se comunican mucho en diferentes países entonces se puede en alguna manera llegar a los CETAM de otros países porque hay coordenadas hay días hay servicios que se prestan cierto y casi siempre los roles están entonces ellos saben quién está en Chile quién está en tal parte porque son roles que todos llevan es un rol me refiero un registro de tiempo de trabajo un registro de tiempo de trabajo entonces por ese lado podríamos llegar y puedes también ayudarte Federico en esta situación vamos a mover los hilos por este lado si se sabe algo de allá porque muchas veces inclusive estuvimos hablando con en su momento con Julio Chamorro y claro empezamos a ver similitudes tanto en Chile como en Perú en que se han ido ahora corroborando informaciones que hicieron referencias cruzadas referencias a situaciones que pasaron allá y acá por distancia o por limítrofe entonces de repente entre los CETAM se pueden ayudar al respecto a saber quién está en esa fecha y entre ellos se conocen porque se comunican hacen encuentros internacionales entonces de repente aparecen estos casos si yo estuve en el mismo caso estuve en esa fecha podríamos tal vez llegar a un consenso claro aparte de que todos se conocen todos se conocen todos se conocen pero hay gente que no le gusta hablar del tema claro entonces es distinto el que alguien haya estado o alguien haya sido testigo o que a alguien no le gusta no quiere hablar entonces ahí es donde uno también hay veces tiene que respetar sin embargo sería excelente el poder conectar esto porque no es la primera vez que sucede o sea como te digo acá acá se ve mucho pero todavía es parte de un tabú porque aquí una de las nuevas religiones acá más en Costa Rica son los medios de comunicación oficiales entonces aquí por ejemplo aquí por ejemplo te dicen que un perro habló y pues el perro habló es lo que digan ellos entonces hay veces a ver es difícil porque ustedes tienen esto en la radio que los felicito yo he tratado por todo lado acá de poder hacer algo parecido en alguna emisora o algo porque aquí lo ufológico es grande es amplio pero no te dan no te dan importancia del caso entonces es difícil no imposible pero si tienes que dar a conocer y de que la mayoría de las personas ¿verdad? estén anuentes a poder conversar algo de que ahora es muy normal entonces sí me gustaría el que pudiera ver a alguien de que haya vivido algo parecido tener esa conexión como dices tú y darle más más prioridad ¿verdad? a los testigos y a los testimonios bueno de hecho perdón a raíz de lo mismo lo que te comentaba recién Federico es que tuvimos la oportunidad nosotros de tener a un CETAM que en este caso fue Gustavo Rodríguez y anteriormente habíamos tenido en el programa también a Patricio Borlones coincidentemente dentro de la conversación que tuvimos en el programa Patricio dijo o sea en este caso dijo Patricio yo reemplacé en Isla de Pascua al que estaba de turno para que él pudiera vacacionar salir de vacaciones y por ello hacer el cambio y después al tiempo al tiempo después casi al año se puede decir tuvimos a Gustavo Rodríguez quien era el que había salido de vacaciones cuando el chavo Patricio Borlones a reemplazo y lo que más se le sufría lo que más sufría a Gustavo Rodríguez que dijo justo cuando salgo de vacaciones a Pato le pasa esto y ve esto y ve lo otro entonces no se quería no se quería conformar porque dijo porque cuando salgo de vacaciones justo pasan las cosas que yo estaba esperando mucho tiempo entonces situaciones como esta coincidencia pero también yo creo Federico que tal como hoy lo estamos haciendo tú colaborando desde tu país hacia nuestro país acá en Chile a la distancia y estamos uniendo un caos cierto y estamos uniendo una comunicación que nos lleva a todos a un punto central en este caso tal como te decía los CETAM que se unen de diferentes partes del país o diferentes países pueden llegar a un consenso en algo que tal vez por último si no va a hablar la persona le va a comentar esa persona nos va a comentar a nosotros si me corroboró pero no quiere hablar por lo menos saber eso por lo menos saber eso si porque a lo último eso es lo que uno desea el difundir la verdad de lo que está ocurriendo o sea estos tres casos que yo le pasé a Germán están plenamente por lo que es las autoridades de Costa Rica verdad en ese momento pues ahí está verdad está plasmado o sea en video o sea en un periódico o sea algo entonces es más fácil para uno pero hay muchas situaciones de las cuales no se hablan de inclusive aquí hubo un gran apagón en el 90 de hecho yo recuerdo que en ese momento jugaba a básquetbol y tenía 14 años hubo un apagón en el país verdad y yo recuerdo que cuando yo salí la noche estaba súper despejada hermosa y todo y acá donde digamos si yo le doy salgo de mi casa pues inmediatamente el que visualizo es el volcán Irazú desde donde salimos que era un gimnasio en el centro de Cartago se veía algo enorme pero enorme posado en el volcán en el volcán Irazú y no solo yo lo vi o sea todo el mundo decía pero ustedes están viendo eso emitía como como una cierta luz roja como que parpadeaba y parpadeaba pero era enorme porque tú puedes ver acá digamos cuando la noche está muy muy bonita muy clara se puede ver digamos por lo menos la silueta del volcán claro la silueta no existía contaminación lumínica en ese momento no nada nada porque era un apagón a nivel nacional y nosotros bueno no solo yo muchas personas señalaban yo recuerdo y decían ustedes están viendo eso era algo enorme en el volcán yo lo recuerdo y rapidito que se yo como a los 2-3 minutos ya no estaba o sea así como llegó así se y se desapareció y fue como como que durara bueno lo que duró el apagón fue como una hora o dos pero lo que a lo que me refiero eso no está documentado estos que te envié si están documentados y hay muchas personas ahora en el grupo nuestro por ejemplo en el grupo Ufo Costa Rica que a veces nos mandan fotos o videos de luces de orbes de otras cosas ¿verdad? y es muy interesante porque a uno a uno le fascinaría que las personas se den cuenta de que esto en lo ufológico no es solo lo que podamos probar sino también lo que podamos comprobar por parte de nuestro de nuestro espíritu de nuestro entorno hay muchas personas contactadas hay muchas personas con buenos mensajes mensajes positivos a nivel espiritual y a nivel de la madre tierra y poder hacer ayudar a los demás en el despertar entonces si esto se tomara con con la responsabilidad del caso este fuera mucho más agradable el poder tener más más este testimonios y mucho más documentación pero como te digo todavía Costa Rica no es que están pañales en eso pero si todavía los medios de comunicación oficiales ¿verdad? lo toman como todavía como un tabú así que más bien les agradezco a ustedes esta oportunidad en Chile y a todos lados que se está llegando para que sepan que acá sí acá es un vergel de muchas situaciones increíbles y pues que por lo menos ya se documentan más así que excelente buenísimo buenísimo bueno te cuento que entre otros lugares nos están viendo desde Costa Rica y desde España desde muchos lugares desde Chile Puerto Rico también nos están siguiendo sí sí desde México también nos están viendo así que digamos hemos visto la actividad en el chat donde están todos compartiendo están están haciendo sí mandando saludos así que así que ha sido una una jornada súper ahora para si me permiten y disculpando la interrupción si alguien igual nos está escuchando de Costa Rica y quiere formar parte de nuestro grupo o tiene alguna algún testimonio pues puede contactarme también al Facebook o al Instagram y este con mucho gusto todo será tratado con la profesionalidad que se requiere verdad así que hacer esa pequeña acotación si me permiten y después si quieres yo si quieres yo después te digo bueno el Facebook aparezco como igual Federico Guillén y el Instagram como fedguillén83 entonces por cualquier eventualidad de alguien que tenga un caso porque hay muchas personas que toman fotografías toman videos y tienen miedo de contarlo pues aquí lo vamos a tratar con el profesionalismo y el y lo bonito de poder hablar de lo que nos apasiona totalmente fedguillén83 en Instagram y a través de Facebook como Federico Guillén lo puedes encontrar sin ningún problema quisiera en base al tiempo quisiera a lo mejor hacer una pregunta muy breve que tiene relación con las culturas ancestrales en tu país cierto al igual que en toda América han existido algunas culturas que han tenido esta conexión también con el espacio en el caso de ustedes en Costa Rica cuál cuál sería digamos esa esa conexión cuáles serían los digamos las culturas ancestrales que habrían tenido existen registros de algún tipo de contacto o algo en particular no acá la más importante sería en la elboruca que se llama en en la zona sur en realidad donde están las esferas las esferas de Costa Rica exacto las esferas las esferas de Costa Rica tienen un diámetro que pueden abarcar desde qué sé yo tres cuatro cinco metros verdad hasta esferas pequeñitas verdad milimétricas al parecer al parecer también de de esa zona indígena ellos dicen hay veces que dependiendo la la alineación cósmica que haya ellas se mueven se tienden como a mover se tienden como a mover verdad y pueden inclusive hacer como un mapa un mapa estelar entonces ellos ellos en eso no les gusta mucho porque aquí se las han llevado mucho digamos aquí las agarraban en principio de los ochentas inclusive las 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 perforaban a ver qué era lo que tenían adentro en algunas en algunas traían como 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 una bolita como una bolita verdad de como de color negro adentro otras nada más eran roca pero inclusive aquí vino la National Geographic y vino el History también Channel a hacer varias este varios documentales por lo mismo porque esa de Costa Rica esa es la más famosa porque eso tiene millones millones de años y no saben cómo las hicieron porque esféricamente si ustedes lo buscan en Google o en YouTube o donde sea la esfera es perfecta o sea es increíble la 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 circunferencia que tienen o sea son hechas como a medida que inclusive ahorita con los con con todo lo que tú puedes hacer para construirlas pues sería casi imposible verdad darles esa perfección de las cuales están hechas las circunferencias esa es la más famosa están en todas partes ahí ahí donde está sí sí porque bueno más que todo son de la zona sur pero obviamente las han agarrado y algunas personas verdad porque esto se puede comprar en cualquier lado algunas las ponen hasta en sus casas afuera no yo me refiero me refiero que están en todas partes tanto en la selva como en la planicie como se puedan observar las imágenes correcto correcto empezaron ellas empezaron a salir ellas empezaron inclusive los mismos indígenas decían que esto era de los hijos del arco iris y que estaban preparando porque ellas empezaron a salir ya o sea algunas sí fueron excavaciones y otras empezaron a salir desde la tierra entonces ya la gente decía o cuando fueron descubiertas que qué era eso porque eso estaba ahí que quién lo había hecho y se data de millones de años parecen huevos pero hay algunas que tienen inscripciones hay algunas que tienen algunas tienen como jeroglíficos tienen como jeroglíficos algunas pero esas esas no están no no circulan mucho no circulan increíbles pero sí es increíble porque ustedes ven algunas y el tamaño es increíble guau bueno acá parte de la tarea que tuvieron los panelistas cierto del día de hoy que tenían que describir la bandera de Costa Rica en la cual reprobaron no yo lo dije yo lo dije te reprobaron yo asumo no me estaban dando una bandera de cualquier país pero menos de la de Costa Rica pero aquí está la bandera bueno pero si Federico ve por ejemplo cuando se compartió la promoción de este programa yo puse la bandera que correspondía ah al ladito de Federico Guillén puse la bandera y me salía eso lo importante lo importante es que dejaron el nombre bien de Costa Rica y no la bandera si fue tomada los colores por la de Francia la de Francia obviamente está vertical está horizontal pero si fue tomada como referencia como referencia correcto perfecto bueno igual están reprobados los panelistas no tuve que tirar el ticket el ticket el ticket el ticket el ticket no se lo ganó bueno por el premuro al tiempo queremos agradecer el hecho que haya estado con nosotros Federico el día de hoy esperamos que haya sido amena y tranquila esta charla esta conversación espero que te hayas sentido cómodo con nosotros un tanto realmente disperso pero a la vez queremos estar lo más centrado posible muy agradecido realmente porque me hayan tomado en cuenta en algo tan importante para mí que es lo que nos apasiona también les tengo que decir puede quedar para otro programa si gustan yo se lo dejé hermano yo soy contactado directamente desde el 2014 a mí una esfera prácticamente parecida a estas pero un tamaño pequeño verdad como decir un balón de fútbol translúcido me persiguió un 24 de diciembre hasta que empecé a recibir mensajes y todo y ahí fue donde en un momento me indicaron que tenía que empezar a dar los mensajes ahí fue donde busqué al follow a Oscar Sierra Quintero pues le estoy muy agradecido porque fue el primero que me creyó porque al principio yo decía esto no me puede estar pasando ya donde te dan premoniciones de algo que puede suceder y sucede pues entonces te das cuenta que es real y lo mejor y lo mejor verdad para todos es que en realidad somos creación pura y nuestra mente es muy importante es algo que nos han hecho creer distinto así que creamos siempre en positivo mantengámonos siempre limpios con pureza con saber de que todo lo que en realidad querramos pues se vuelve se plasma pero tenemos que saber de que todo está acá verdad tratemos de que nuestra mente el cuerpo y espíritu estén lo más sanos posible verdad tratemos de comer bien tratemos de tomar mucha agua tratemos de estar en paz con la madre tierra y sus animalitos y todo aprendamos de ellos porque nosotros donde vemos la naturaleza un árbol verdad donde vemos un pajarito o cualquier ser de la madre tierra pues nos ayuda mucho así que el mensaje es este verdad el que creamos realmente de que algo bueno va a suceder y así sucederá así que más bien muchísimas gracias a ustedes gracias a ti Federico gracias a ti Federico por acompañarnos en esta oportunidad una grata conversa y como decía Pablo y Germán espero que te hayas sentido cómodo en tu casa somos un poco dispersos pero es que nos encanta la temática y a la vez también que sea más cómodo sea más fluido el programa y no sea tan estructurado no y es que así debe ser porque si te vas muy profesional pues a lo último no llegas a nada exacto yo ayer en la reunión de pauta eso esa es la idea justamente sabes que yo ayer en la reunión de pauta y Mario estaba presente yo le dije a Juan Juan existe la posibilidad de que el programa no dure dos horas y que dure tres y me dijo no 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 pero tranquilo tranquilo es mejor es mejor poco es mejor poco pero que la gente quede así como con el wow esto estuvo bueno algo algo claro que quede ya como embotado pero en el segundo como les digo sí correcto que haya una segunda o tercera como sea y como digo al final de todos mis programas la luz triunfará tenemos algo muy grande adentro nuestro somos mucho más que una simple mota o un pedacito ahí en una arena somos muchísimo más a nivel del universo y démosle porque esto es un tema hermoso y cuidado porque el otro año se vienen muchas situaciones verdad y verdades que van a estar a la orden del día wow vamos a estar atentos vamos a estar atentos por mi parte que fui quien te invitó cierto al programa y tú aceptaste sin ningún problema de siempre con muy buena disposición agradezco que ellas aceptaban fue una una reunión cierto fue una una conversación entre amigos increíble de verdad te agradezco eso y vamos a tenerlo en consideración para que puedas estar nuevamente con nosotros porque llegaron muchos detalles en el tintero muchas cosas por revisar así que vamos a tenerlo ahí presento muchísimas gracias de verdad Mario muchísimas gracias Pablo muchísimas gracias Germán para mí hacen una excelente algo impresionante el poder divulgar todas estas cosas les agradezco muchísimo este espacio para mí es un honor y quedamos atentos a lo que ustedes necesiten con muchísimo gusto de lo bueno poco dicen en el chat de lo bueno poco así es bueno agradecemos a Mario González desde los estudios de IAD este es el estudio 227 Curacabi 227 Curacabi desde San Bernardo el estudio número 34266 ah ya ah ya y aquí de Quintero con el 001 pero qué paradero qué paradero entonces claro qué paradero ha sido un agrado tenerlo a todos ustedes los amigos que están viendo este programa los que están escuchando también a través de la señal online y por supuesto todas las plataformas quedan cordialmente invitados para el próximo miércoles en un nuevo programa llamado Enigmas muchas gracias buenas noches a través de Radiointerferencia FM 106.3 hemos presentado Enigmas un programa de hechos inexplicables casos paranormales mitos cuentos y leyendas temas interesantes como ovnis osnis culturas enigmáticas civilizaciones desaparecidas y todo lo que para usted no tiene explicación temas analizados de una forma diferente por su conductor el investigador Pablo Enríquez Faúndez miembro y corresponsal de AION agrupación de investigación ovniológica de Chile investigador Pablo la próxima semana una nueva edición de Enigmas siempre a través de Radiointerferencia 106.3 FM buenas noches con la alegría que nos caracteriza queremos acompañarlo durante todo el día la mejor programación y la buena música hacen de la 106.3 su compañía perfecta es Interferencia FM ¡Aaah!